Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidroga y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Y tristemente vemos como los hermanos protestantes se pierden de ese gran amor maternal de la Santísima Virgen María porque ellos tienen en la cabeza, y yo no sé quién se los ha ido metiendo o probablemente sí sea el enemigo, porque ellos creen, los protestantes, que la Virgen María es la estampita o es la imagen de piedra que yo tengo acá y que nosotros, para nosotros, esta imagen es nuestra diosa, o sea, que nosotros le rezamos a esta imagen. O sea, ¿cómo le hacemos entender que eso no es así? O sea, que esto es solamente una imagen y que nosotros no creemos que la imagen es la Virgen o es Dios, o sea, es simplemente una imagen. Sí, no, muy buena pregunta. Pues yo también distinguiría, en cuanto a los protestantes, como tal, bueno, son nuestros hermanos, ¿no? Y yo creo que más que referirnos a ellos o tratar de tener una, como de una manera conflictiva, bueno, son nuestros hermanos y pues con mayor o menor culpa, pues a lo mejor están desubicados y en parte muchas veces por nosotros mismos los católicos, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Por el que hemos podido dar y tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es que haya mala voluntad de parte de ellos y que son nuestros hermanos, entonces tampoco hay que hacer tanta distinción entre ellos y nosotros. Nosotros somos los mismos, más que son un poquito desubicados, pero ya Dios les dará la gracia de ubicarse. Y por otro lado, en cuanto a la pregunta formal, pues yo les pongo un ejemplo a los jóvenes. Es como, pues si un joven tiene una novia y no puede estar con ella, ¿qué es lo que va a hacer para poder estar, por así decir, más en contacto con él? Tú, Tito, estás casado, ¿no? Sí, padre. ¿Y estando casado tienes hijos o no? No. De hecho, ya mi esposa tiene cuatro meses de embarazo y es mi gran bendición, mi regalo de Dios. Ah, qué bueno. Y me imagino que cuando sales y estás fuera, pues ¿cómo haces para recordarla? Pues, obviamente, siempre o pienso en ella o en el celular tengo una fotografía, un video, por Instagram. Pues muy bien. ¿Y eso será pecado o no? No. No. La imagen, pues no es que sea ella, pero me recuerda a ella. Y entonces, pues en ese entonces no había internet, no había celulares. Entonces, la forma en que nosotros podemos remitirnos a la persona de la Virgen es a través de una imagen que nos acerque más a ella. Y eso son, pues, las imágenes, sea una foto, sea ese bulto que tú tienes ahí, sea un cuadro. Y eso es lo que hacemos a nivel humano. Entonces, fíjate, yo diría que todo lo contrario. Dios es tan humano que hace nuestra fe la humaniza. O sea, la fe la humaniza y lo humano lo diviniza a través de los símbolos, de las imágenes. Entonces, fíjate que en el Colosenses 1.15, Cristo dice, o San Pablo, perdón, dice que Cristo es imagen del Padre. Nada más, nada menos. Entonces, ¿cómo va a ser algo humano tener imágenes si el mismo Cristo es imagen del Padre? Entonces, en cuanto a las imágenes que no sean, o sea, me remiten a la persona que está retratada, pero no es la persona. Entonces, pues, ¿qué podemos responder? Que cuando yo tengo una imagen, pues, no es que esté adorado o venerando a esa imagen, sino lo que represento. Y me ayuda, me facilita la comunicación con esa persona que no veo. Y que la misma persona que se queja en eso, pues, lo hace todos los días. Porque tiene una foto de su papá o de su mamá o de su padre. Entonces, uno dice, oye, ¿y eso es adorar o es divinizar? Pues, no. Entonces, lo mismo con las imágenes sagradas. Exactamente igual. Así es, Padre. Bueno, yo creo que eso es una respuesta muy fácil de entender. Y, bueno, ojalá que Dios, pues, toque el corazón de hermanos protestantes que, pues, ellos se meten acá. Y, pues, también ven mis videos. Entonces, ojalá que, pues, el Señor Todopoderoso toque su corazón y aprendan a amar también a nuestra madre. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi, Señor.